Le llamo para que vaya a recoger las paelleras, y me acuesto al sur, allá para abrir el restaurante que era el arroz, y me llama el cocinero, ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí, miren, bañador, en las chanclas, todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí había subido la marea y construí la paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entre metida entre las piedras de chipiona, entre el faro, y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera, y, alばado, o sea, podría ser como una paella, ¡Eso! ¡Clan, Çaño, Clan, Clan. ¡Mira donde llega el agua! Llegaban a aguantar el restaurante. Había subido la marea. Hay que hacerlo, hay que hacerlo ahora con los dos sacos de arco. Llama, llama para Sevilla, llama a Sevilla. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Waking up next to you not the first time! The last time keep pretending that it doesn't feel right Do you know where you're losing? Gracias por ver el video.